Recordatorios Dr. Belsu, criterios de la clínica para el diagnóstico de la sepsis en un contexto internacional. Tanto la OMS, Organización Mundial de la Salud, como la INSE, Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia, que en español vendría a ser la AYP, crearon criterios para la infección grave en los niños, que vendrían a ser los criterios de la clínica para diagnosticar la sepsis, los cuales son los siguientes. Neurológicos, presentan convulsiones, somnolencia o inconsciencia, disminución de actividad y una fontanela prominente. Respiratorios Prepárese para empezar a contar. Presenta frecuencia respiratoria mayor a 60 respiraciones por minuto. Quejido Tiraje torácico intenso. Y una sanianosis central. Cardiaco Presenta hipoperfusión, pulso rápido y débil. Gastrointestinal Presenta ictericia, alimentación deficiente, distensión abdominal. Dermatológicos Presentan pústulas cutáneas y eritemas periumbilicales o purulentos. Músculos esqueléticos. Músculos esqueléticos presentan edema o eritema, que se cubre huesos o articulaciones. Otros criterios que se pueden añadir son la temperatura mayor a 37.7 grados centígrados o una palpación caliente de la piel. También podemos encontrar lo contrario, una temperatura menor a 35.5 grados centígrados o una palpación de la piel fría. Estos son los criterios clínicos para el diagnóstico de sepsis en pediatría, según la OMS y la YEP. Por lo cual, memorícenlos, apréndalos y recuérdenlos. Les ha hablado el Dr. Belsu y les deseo que tengan un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!